Tras 27 años de tensiones, el contencioso geopolítico de Macedonia parece que empieza a solucionarse. Los primeros ministros griego y macedonio llegaron este martes a un acuerdo para rebautizar el país como República Macedonia del Norte. A cambio de la modificación constitucional del nombre del Estado, Atenas levantará su veto al ingreso de su vecino en la OTAN y la Unión Europea. En el acuerdo que alcanzamos, dice Alexis Tsipras, se señala por primera vez que nuestros vecinos del norte no tienen nada que ver con la antigua civilización griega de Macedonia y no pueden reclamar ninguna conexión con ella en el futuro. Cuando la antigua República Yugoslava se independizó en 1991 reclamó como propio el nombre de Macedonia, el mismo que tiene la región griega con la que comparte frontera, algo inaceptable para Atenas. Sin embargo, para los nacionalistas macedonios, el acuerdo alcanzado ahora es una traición y una capitulación ante los griegos, por lo que prometen oponerse con todas sus fuerzas. Estoy contenta de que la situación se haya desbloqueado, dice esta mujer, pero soy escéptica sobre el resultado porque hay nacionalistas tanto en Grecia como en Macedonia. Soy optimista y espero que esto nos abra las puertas de la Unión Europea. Eso significaría que nuestros jóvenes podrán quedarse aquí y tener un futuro mejor, espera este hombre, aunque el acuerdo lo que ha desatado ahora es una guerra política interna en Macedonia.